En esta sesión de la tarde quiero darle otra dirección pero está totalmente conectado con todas las palabras que se están dando y me gustaría continuar hablando acerca de la esperanza porque fe trabaja en conjunto con la esperanza y familia es un ámbito seguro para la tarea que Dios quiere y está haciendo en cada uno de nosotros que es la conformación de la vida de su hijo en cada uno las mujeres, los hombres los jóvenes, seamos esposos esposas, padres, hijos, hermanos hay una tarea que Dios está haciendo en nuestros días y el hogar, la familia es un ámbito seguro para que esto se produzca y Dios quiere hacerlo en cada uno de nosotros la esperanza para el ser humano es determinante en su actitud ante la vida y ante las situaciones que enfrenta justo estos días no sé si ustedes lo vieron esta película que está de moda La Sociedad de la Nieve que es de este grupo de supervivientes después de este accidente aéreo entonces viendo algunas entrevistas posteriores ya más actuales de los protagonistas de esta situación uno de ellos decía que qué importante fue en esos momentos la fe y la esperanza y después había otro que en otra entrevista decía que lo que ahí se provocó se produjo fue ese amor mutuo de poder cuidarse los unos a los otros y que eso hizo posible lo que después pues se dio pero hablaba de esa importancia en esos momentos de fe y esperanza y esta mañana hemos hablado de fe hoy quiero que hablemos de esperanza y el evangelio da respuesta y da solución a todas las preguntas e inquietudes más profundas de cada ser humano realmente el evangelio es la verdadera cosmovisión que nos va a dar la perspectiva adecuada respecto a todos los asuntos de nuestra vida y hay esperanza también hay una un mensaje de esperanza y en familias enfocadas en lo eterno familias vigentes se requiere también que nos mantengamos firmes en la esperanza verdadera y hay una esperanza de algo que está por venir quizás lo podemos decir como esa expectativa y también está la esperanza de algo que ya se está produciendo para que se siga produciendo de esa manera poder experimentar aquella expectativa no sé si una frase un poco rebuscada pero lo que sucede es que hay una expectativa por algo que todavía no estamos viviendo pero también está la esperanza de lo que ya se está produciendo en nuestra vida para experimentar aquello en el futuro entonces hay familias hoy día donde se instaló la desesperanza no digo desesperación digo desesperanza es decir lo que es la esperanza ha empezado como a desfigurarse como a diluirse se pierde de vista que nosotros los hijos de Dios sí tenemos una esperanza viva como dicen las escrituras jeremías 29 11 dice yo sé los planes que tengo para ustedes dice el señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza también hebreos nos dice que hemos recibido una mejor esperanza ese maravilloso libro de hebreos donde nos habla todo lo mejor que hemos recibido este mejor pacto este nuevo pacto y ahí también nos habla de que hemos recibido una mejor esperanza hebreos también 10 23 dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa así que tenemos una mejor esperanza y tenemos que mantenernos firmes en ella sin titubear sin dudar firmes en esa esperanza romanos 15 13 dice el Dios de esperanza wow porque aquí ya no es simplemente que nos habla de que el evangelio tiene una esperanza sino que Dios se llama a sí mismo que él es un Dios de esperanza dice o llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo y Pablo dice esto acabando la carta a los romanos una carta que tan extraordinariamente bien explica el evangelio y casi al final de esta carta él habla de que el Dios de esperanza nos va a dar gozo nos va a dar paz para que abunde también en nosotros esa esperanza que nos es dada por el Espíritu igual que hablábamos esta mañana acerca de las cosas en los asuntos de la fe no hay ninguna implementación de la obra de Cristo que no sea hecho por la obra del Espíritu Santo así que aún en los asuntos de la esperanza es el Espíritu Santo es por el poder del Espíritu Santo que en nosotros va a abundar esa esperanza esa paz y ese gozo también hay una carta que es esta carta que acabamos de leer este texto de Romanos 15 que es escrita por el apóstol Pablo a una iglesia ustedes saben esto perfectamente estoy seguro que la mayoría ya habrán estudiado este asunto de la carta los destinatarios de la carta a los romanos en la ciudad de Roma capital del imperio romano donde había se vivía un ambiente hostil con respecto a la propuesta del evangelio y esta carta explica el evangelio de una manera maravillosa en parte viene a enfatizar que comienza diciendo todos somos pecadores todos merecemos la muerte todos fuimos salvos por gracia por medio de la fe todos somos llamados a vivir gobernados por el Espíritu ya estamos en el capítulo 8 y todos somos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo capítulo 12 y termina diciendo que el Dios de esperanza nos ha dado a todos una misma esperanza así que en medio de cualquier circunstancia en medio de cualquier ámbito hostil podemos tener gozo paz y esperanza ahora la pregunta ¿qué hacemos como familia en medio de una prueba? esto es lo que yo quiero de alguna manera conectar hoy ¿qué hacemos como familia en medio de una prueba? y obviamente ustedes ya se dieron cuenta que voy a estar hablando de cuál es nuestra esperanza Pablo un poco antes del final de la carta a los romanos en la mitad en el capítulo 5 habla un poquito acerca de la situación que enfrentan los creyentes en medio de una prueba el versículo 2 al 5 dice debido a nuestra fe aquí ya empezamos con la festa conectada con la esperanza debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos por la fe permanecemos en ese lugar donde él nos introduce que es en Cristo mismo es en su vida misma es en nuestra relación con él dice y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios esto se va a repetir mucho cuando comencemos ahora a leer diferentes textos cómo está conectado la esperanza la participación en medio de una prueba y la participación con esa gloria de Dios dice versículo 3 también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades bueno aquí ya pone de alguna manera una plataforma ¿no? que en medio de la prueba y la dificultad nos podemos alegrar porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación y esa esperanza no acabará en desilusión entonces aquí nos está diciendo que vamos a enfrentar pruebas y dificultades lo podemos hacer podemos enfrentarlas con alegría porque hay algo que tenemos que saber que en medio de la prueba se desarrolla resistencia y la resistencia desarrolla la firmeza de nuestro carácter y eso nos va llevando ¿a qué? a una viva a una esperanza viva segura de salvación y esa esperanza no nos dejará avergonzados no acabará en desilusión eso que esperamos se va a llevar a cabo iremos viendo poco a poco cómo y de qué manera entonces es maravilloso porque Dios ya empezó una obra en nosotros y Él la va a completar entonces antes de desarrollar un poquito más vamos a ir a la carta de los romanos pero un poquito más adelante en el capítulo 8 antes déjeme ir a otros a otros dos textos para completar un poquito de la idea de lo que quiero trabajar en esta tarde y vamos a dar a la carta primera de Pedro una vista de pájaro sí vamos a a mí me gusta mucho a veces de alguna manera dar esa esa rápida lectura porque nos ayuda muchas veces a lo que el Evangelio nos quiere enseñar entonces primera de Pedro 1.3 esto sí lo voy a leer dice por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva para que tengamos una esperanza como viva dice así que alegrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas le traerá mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo aquí está diciendo hablamos esta mañana de la fe de la importancia de la fe pero aquí dice que nuestra fe puede ser probada de hecho será probada la fe de cada uno de nosotros en algún momento será probada esa fe que estamos edificando en nuestra casa en nuestra familia que estamos edificando no una fe fingida sino una fe genuina esa fe en algún momento será probada porque la prueba vendrá a evidenciar si es una fe auténtica o no si no hay una prueba no sabemos si es una fe genuina o una fe fingida entonces esta carta está siendo escrita a un grupo de creyentes que están pasando por una situación de persecución situaciones difíciles una enfrentaban una hostilidad entonces lo primero que les dice Pedro es esto Dios permite pruebas para probar nuestra fe si es auténtica o no y entonces porque a veces las personas cuando están enfrentando situaciones siempre dicen ¿por qué Dios? ¿por qué yo? bueno aquí nos está explicando el apóstol Pablo cuál era la perspectiva apostólica en diferentes situaciones que eran permitidas por el Señor porque la fe tiene que ser probada entonces justo hablábamos de la fe en la enseñanza anterior y aquí nos dice y sabemos que el justo por la fe vivirá en esta experiencia terrenal necesitamos vivirla a través de la fe no hay otra manera de vivirla en la fe del Hijo de Dios cuando caminamos por fe es cuando estamos agradando a Dios pero esta fe vendrá a ser probada de una manera o de otra entonces a mí me tiene más atención porque ¿cuáles son los consejos de Pedro? a un grupo de creyentes a un grupo de familias que están siendo probados su fe está siendo aprobada ¿cuáles eran los consejos? vamos a ver porque eso nos puede servir a nosotros dice sigan viviendo como hijos obedientes no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir estoy agarrando algunas frases de los diferentes textos que están en la carta o sea sigan viviendo como hijos obedientes dice a continuación sigan amándose los unos a los otros con amor sincero desechen toda mala conducta engaño hipocresía celos comentarios hirientes oh wow dice tengan tanta hambre de la leche espiritual como un niño anhela su alimento esto lo hablamos esta mañana también porque esto les hará crecer en una experiencia plena de salvación dice tengan una buena vida con un buen testimonio con los de afuera tengan un buen comportamiento como ciudadanos como trabajadores sigan cuidando sus matrimonios cultiven la humildad en las dinámicas corporativas manténgase firmes en su fe en Cristo y termina esa carta diciendo o sea primero si podemos hacer una lectura de lo que hasta aquí les ha aconsejado el apóstol Pablo a un grupo de familias que están enfrentando dificultad y pruebas les dice que se mantengan haciendo aquello que Dios no se espera que hagan o sea no les dice que vayan a esconderse en una cueva no les no les tiene esa quizás con miseración de que están pasando por una situación difícil quizás desde una mente apostólica como una mirada fría bueno aún en medio de esa prueba tienen que seguir este haciendo el cuidado de la vida familiar expresando a Cristo en su trabajo amándose los unos a los otros cultivando humildad en la dinámica corporativa entonces porque termina la carta diciendo que el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia en medio de esta prueba dice que él está haciendo algo o sea no es que a Dios le está pasando desapercibida la situación que ellos estaban viviendo de hecho es que Dios está haciendo algo en medio de esa situación dice que Dios está ajustándolos Dios está estableciéndolos estas palabras en la original son súper interesantes para profundizarlas Dios está ajustándolos está haciendo los ajustes necesarios que cada familia necesita en medio de esa prueba Dios está fijándolos es como estableciéndolos en la vida del Señor estableciéndolos en la fe en medio de esa prueba Dios está fortaleciéndolos pero esta palabra fortaleciéndolos es muy curiosa porque es fortaleciéndolos para no ser detenidos es una fortaleza para que no queden estancados sino para que avancen o sea Dios te fortalece en medio de la prueba pero para que avance para que sigas hacia adelante y también Dios está cimentándolos poniendo bases firmas entonces a la vez afirma pero a la vez te fortalece para que avance a la vez te afirma pero a la vez te fortalece para que avance como familia eso es lo que Dios está haciendo en medio de una prueba entonces no sé si pueden ver que de repente empezamos a entender como familias cuando estamos enfrentando una prueba que a donde Dios nos quiere llevar es a entender a entender qué cosas él está interesado en hacer en nosotros mientras nosotros nos mantenemos haciendo lo que tenemos que hacer muchas veces viene la prueba y nos desanima nos desalienta nos distrae porque perdemos de vista qué es lo que Dios está queriendo hacer nuestra fe vendrá a ser probada y Dios en medio de todo eso va trabajando en nosotros como familia entonces necesitamos hacernos responsables de estos procesos primero en mí no en el otro no en mi cónyuge no en mis hijos primero en mí porque las familias cuando a veces las cosas no funcionan solemos mirar al otro y rápidamente ver lo que el otro no está haciendo y culpabilizar al otro señalar al cónyuge señalar a los hijos porque ellos no están a la altura de lo que nosotros consideramos y rápidamente entonces en vez de saber qué es lo que Dios está haciendo en mí qué quiere trabajar en mí Él está ajustando cosas Él está estableciéndome en Él Él está fortaleciendo cosas en mí para que yo no me detenga y Él está poniendo una base firme en mí cuando yo me responsabilizo de eso entonces a la vez podemos colaborar con el resto de los componentes de la familia entonces la esperanza cuando vamos entendiendo a qué esperanza Dios nos está llamando que es que Él está haciendo conformando en nosotros la imagen de su Hijo dejamos de poner excusas dejamos de echar culpas a terceros dejamos de justificarnos es una tendencia muy humana y dejamos de autoengañarnos obviamente como hablamos esta mañana ya habló mi esposo yo sé que él va a seguir también enseñando acerca de esto la palabra de Dios y el Espíritu Santo tienen un papel importante como vamos a ver también un poco más adelante segunda de Corintios 3 del 12 al 18 no vamos a leer todo eso es un texto amplio pero también nos está ubicando en una esperanza que recibimos en este nuevo pacto este pacto que no es de letra sino que es del Espíritu habla acerca de un nuevo camino pero en este camino el velo cae al creer en Cristo este camino es diferente al antiguo en este camino que no es de la letra sino que es del Espíritu los velos caen cuando creemos en Cristo Jesús y el versículo 12 dice que teniendo tal esperanza la esperanza de lo que se está produciendo es que los velos caen y se va a producir algo la esperanza en ese texto es que los velos caen y se va a producir algo versículos del 16 al 18 dice en cambio cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor ¿verdad? ¿cuál es la esperanza? que en este pacto en el que estamos participando donde el velo cae el Espíritu del Señor trae libertad a nuestras vidas una libertad para que suceda algo y es que podamos ver y conforme vemos podamos reflejar la gloria del Señor entonces termina diciendo el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen entonces versículo 12 teniendo tal esperanza hay una esperanza que no es la esperanza de ir un día a un lugar lo incluye pero hay una esperanza de algo que Dios está queriendo producir en nosotros aún en medio de una circunstancia una situación una prueba si como familia logramos entender cuál es la esperanza que nos está llevando a esa expectativa futura de una manifestación gloriosa de los hijos de Dios entonces no vamos a perder de vista qué está pasando por qué está pasando y qué Dios está haciendo tal y como le dijo Pedro a ese grupo de creyentes lo vemos aquí que le dice Pablo a este grupo de creyentes entonces es maravilloso porque hay una libertad para ver no sé si se ha puesto a pensar en que poder ver esa gloria maravillosa del Señor poder ver al Señor mismo a esa imagen visible del Dios invisible pero a la vez que le vemos le vamos reflejando porque dice que en ese ver se produce en nosotros una transformación y el espíritu nos hace más y más parecidos a él a medida que se produce esa transformación para ser de acuerdo a su gloriosa imagen entonces esa glorificación esa participación de su gloria es la transformación interna que se está produciendo no es algo que va a pasar en el futuro eso ya está pasando hoy aún en medio de situaciones cuando se está produciendo la transformación es porque a través de su espíritu él nos está haciendo más y más parecidos a su imagen dice a medida que quiere decir que hay medidas a medidas vamos en medidas alcanzando ese parecido a su imagen vamos siendo limpiados del pecado de los restos del viejo hombre de la mujer para que se produzca esa transformación y la familia es ese ámbito seguro donde entender que eso Dios lo quiere hacer lo está haciendo en mí en primer lugar y en toda mi casa porque si perdemos de vista que Dios el Dios de gracia nos está ajustando por aquí por allá por un área por otra nos está firmando en nuestra fe en nuestra posición de hijos en el propósito eterno nos está siendo fuertes para seguir avanzando y nos está poniendo un fundamento firme Efesios 4 4 dice que hay un cuerpo un espíritu y como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación todos somos llamados en una familia a la misma esperanza no unos a una y otros a otra y esa vocación es ese llamado es esa salvación y todo lo que ello conlleva entonces hemos visto el texto en primera de Pedro hemos visto el texto de segunda de Corintios y ahora con esta idea ampliada volvemos a Román sí entonces volvemos a la carta de los romanos donde ya habíamos visto que nos habla del Dios de esperanza y también nos habla de que la prueba produce en nosotros una resistencia un desarrollo de carácter y una y una esperanza más firme más clara retomando Romanos un poquito más adelante espero poder estar explicándome en mi cabeza está claro espero que me acompañe en la secuencia al final vamos a tratar de dejar conceptos más claros pero acompáñenme en esta construcción Romanos 8 además que no les veo de cerca y entonces no sé si logró transmitir entonces bueno Romanos 8 del 18 al 30 dice pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse hay aflicciones en el tiempo presente pero que no son comparables con una gloria venidera que ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios la participación de su gloria es la participación de su naturaleza siendo cada vez más visto él en nosotros menos de nosotros y más de él entonces hay una esperanza hay una espera de la manifestación de los hijos de Dios aún la creación tiene esa esperanza entonces que es la imagen del hijo en cada uno de nosotros y este texto sigue hablando de esa esperanza que aguardamos que vuelvo a repetir no se trata solo de una vida futura en otro mundo que también tenemos la esperanza de la venida del Señor y de ser reinado en justicia pero hay una esperanza de algo que ya se está produciendo y eso a la vez es la esperanza de que vamos a llegar a esa futura manifestación entonces claro el apóstol Pablo está en el desarrollo de la secuencia de lo que él nos quiere transmitir y dice del versículo 28 al 30 y aquí me voy a parar un poquito más a ver si estos versos nos van poniendo un poquito ya en perspectiva donde quiero llegar dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos a los que predestinó a estos también llamó a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó los hizo participantes de su naturaleza divina entonces Dios hay tiene un dice que nos predestinó hay un destino preparado predestinar es un destino preparado una intención original ahora vamos a ir viendo cada texto de manera un poquito más ampliada versículo 28 creo que este versículo es conocido por casi todos los creyentes y nos acordamos de él especialmente cuando estamos enfrentando una dificultad ¿sí o no? cuando hay una dificultad decimos sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan le cooperan para bien a los que son llamados conforme a su propósito entonces este texto es importante por lo que dice porque es el 28 y está conectado con lo que el apóstol explica en el 29 y en el 30 entonces no podemos aislar este texto y usarlo como como queremos este texto dice todas las cosas todas las cosas ¿qué son todas las cosas? todas las cosas cada elemento que se relaciona con el todo eso son todas las cosas todo es todo pero en ese todo hay 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 muchas cosas entonces es cada elemento de manera particular forma parte de todas las cosas pero se relaciona con un todo ¿sí? todas las cosas son todos los elementos cooperan esta palabra cooperar en el original es sinergia esto significa que suman fuerzas para un mismo fin y eso hace que se multiplique el efecto y esto es maravilloso porque aún saben que cuando las cartas apostólicas usan la palabra refiriéndose a personas que son colaboradores por ejemplo del apóstol Pablo usa también esta palabra eso es maravilloso porque esa colaboración entre personas es esa suma pero aquí está hablando de que todas las cosas se suman hacen fuerza para un mismo fin ¿cuál es ese fin? dice cooperan todas las cosas cooperan para bien de los que han sido llamados aquellos que aman a Dios y viven para su propósito entonces ¿cuál es ese bien? todas las cosas cooperan para el mismo fin que es ese bien entonces claro ese bien quizás en cada cabeza es un bien diferente porque si entendemos este versículo como que el bien es que Dios me saque del problema que yo estoy pasando entonces para mí el bien es mi bien lo que yo considero bien la cuestión es si ese texto se está refiriendo a ese bien que tú estás pensando entonces necesitamos entender cuál es el bien de este texto ¿para qué? para poder entonces entender la idea de cuál es esa esperanza dice el versículo 29 porque a los que antes conoció los conoció de antemano también los predestinó tienen un destino preparado que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces el señor ya nos conoce desde antes el señor tiene una intención desde antes un destino preparado no lo de predestinación hablo de un destino preparado la intención original de Dios es que cada uno de nosotros como familias seamos hechos conformes a la imagen de su hijo para que su hijo para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos entonces aquí está hablando de ser conformados hechos a la forma de tomar la forma de alguien es tomar la forma de Cristo además un poquito más adelante en el capítulo 12 esta misma carta el apóstol Pablo dice no os conforméis a este mundo no se dejen formar por las imágenes que proponen en este mundo porque ustedes están siendo conformados a la imagen del hijo de Dios entonces las familias muchas veces enfrentamos pruebas que tenemos que ubicarlas en este en este antes o sea en este destino que Dios tiene para nosotros quiero poder explicarme bien la intención original de Dios es la que él tenía y es la que él tiene su intención no cambia su intención era la misma ayer hoy y será su intención el día de mañana su intención cuál es según este texto 2 ese texto 29 conectado con el 28 que Dios va a tomar todas las cosas cada elemento hará una sinergia cooperarán para el bien que parece que esté bien según el versículo 29 es que cada uno de nosotros estemos siendo conformados a la imagen de Cristo y el versículo 30 a los que predestinó a los que preparó para este destino que somos tú y yo y nuestra familia a los que llamó porque Dios nos llamó a los que justificó Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer nos ponen una relación correcta con él pero también glorificó nos hace participantes de su naturaleza divina ¿para qué? para entonces iniciar un proceso en nosotros de transformación para cada vez ser más como su hijo somos hijos en el hijo y estamos siendo conformados a la imagen de Cristo entonces este texto nos explica muchas cosas muchas cosas que están conectadas con cuando nosotros estamos enfrentando como familia situaciones pruebas entonces ¿qué tal si nosotros entendemos que Dios sí toma todas las cosas y hace que cooperen que funcionen para el mismo fin pero resulta que ese fin es que Dios está trabajando en nosotros bueno tal y como lo dijo el apóstol Pedro a ese grupo de creyentes solo que el apóstol Pablo quizás lo explica de una manera que nos lleva a entender que él lo que quiere trabajar en nosotros es la imagen de su hijo ahora ¿qué es ese todo? ese todo todos esos elementos ¿cuáles son? bueno esa es la tarea que el Espíritu Santo hace recuerden que en el versículo que nos hemos saltado pero que están ahí por una cuestión de tiempo los hemos saltado que es el 26 y el 27 igual que todo el capítulo 8 está hablando de la vida del Espíritu es el Espíritu Santo el que está gobernando nosotros en nuestras vidas ahora después del nuevo nacimiento el Espíritu Santo inicia un proceso de gobierno no porque él nos obliga sino porque nosotros rendimos nuestras vidas a su gobierno y entonces empezamos a que a damos el gobierno de nuestros pensamientos como dice el capítulo 8 versículos 5 y 6 y a partir de ahí como ya vimos esta mañana el Espíritu Santo nos guía en todas las cosas y él nos ayuda en nuestra debilidad porque el versículo 26 y 27 dice que a veces no sabemos ni cómo orar porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar intercede con nosotros orando qué la voluntad de Dios y en este contexto entonces es que está el apóstol Pablo hablando acerca de que el Espíritu Santo va a tomar todas las cosas y las va a hacer cooperar para el mismo fin y ese fin es que Cristo se ha formado en nosotros qué tal si como familia que seguramente podemos estar pasando por alguna situación difícil comenzamos a cambiar la perspectiva y comenzamos a ver Dios qué estás trabajando en mí me estás alineando me estás afirmando me estás haciendo crecer estás haciendo que en mí cada vez seas tu visto más y menos yo pero cuáles son todos estos elementos que el Espíritu Santo va a tomar obviamente ya leímos en el capítulo 5 que el momento de la prueba es el momento en el que hay cosas que están siendo trabajadas en nosotros pero aquí yo quiero ampliar un poco la idea porque claro si es solamente enfrentar una prueba pasar por una dificultad en sí la verdad es que hay personas en el mundo que no conocen ni a Dios que están enfrentando situaciones quizás peores quizás más dramáticas diferentes y ellos no están siendo conformados a la imagen del Hijo entonces no es solamente la situación difícil la circunstancia sino que son todas las cosas que Dios a través de su Espíritu está tomando cuáles son estas todas las cosas pues mire aquí podemos dar un abanico de cosas que estamos hablando en las diferentes enseñanzas que son las que suman para esta este propósito que Dios está trabajando en nuestras vidas segunda de Timoteo 3.16 dice que toda escritura que ha sido inspirada por Dios es útil para enseñar corregir instruir en justicia nuestras vidas así que todo ámbito donde la palabra está siendo trabajada la palabra es parte de todas las cosas que el Espíritu Santo toma porque la palabra es lámpara la palabra es semilla la palabra es espíritu la palabra es espada la palabra es espíritu y vida la palabra es luz entonces la escritura el Espíritu Santo la toma y la utiliza para enseñarnos corregirnos instruirnos porque la fe también viene por el oír el oír la palabra y como le decía Pablo Timoteo considera lo que te digo considera la enseñanza en la consideración en la meditación en la reflexión el Señor amplía el conocimiento porque ahí el entendimiento va a llegar cuando le damos espacio en nuestros hogares a la palabra necesitamos como casa darles espacios a la palabra la palabra tiene que tener un lugar preeminente de valor en nuestros hogares porque la palabra será sumada a este todas las cosas para que para que el trabajo que Dios está interesado en hacer se pueda llegar a hacer en medio de la prueba la palabra cuando estamos en el disfrute la palabra cuando estamos en una mesa la palabra cuando estamos en oración la palabra en una conversación en una canción en una enseñanza la palabra viene a ser parte de esa cooperación que el Espíritu Santo está haciendo para esa conformación también Efesios 4 del 12 al 14 el diseño corporativo también lo dijimos esta mañana las gracias ministeriales tienen la tarea de perfeccionarnos madurarnos a los santos para que los santos sacamos la obra del ministerio y cada miembro desarrollando su función hace que todo el cuerpo crezca entonces la vida corporativa también es imprescindible en esta tarea de conformación el Espíritu Santo nos lleva a la vida corporativa el Espíritu Santo en la vida corporativa en la vida familiar trae la palabra la pone sobre la mesa la pone en nuestra boca y todo eso está creando el ambiente necesario para esa conformación de la vida de Cristo en nosotros también como ya leímos en segunda de Corintios 3 en ese ver y reflejar la gloria del Señor somos transformados cuán importante es la vida de oración la vida de oración personal matrimonial familiar congregacional cada ambiente de oración es necesario no sustituimos unos por otros no como yo ya oro en la congregación no oro en casa no como yo ya oro en casa no oro a la congregación no yo ya tengo mi oración privada no oro como matrimonio como familia no cada ámbito es diferente cada ámbito nos está colaborando con esa conformación de la vida del hijo entonces si aquí dice que en la oración podemos ver y reflejar porque hay una libertad por parte del espíritu para que se produzca la transformación amados no seamos nosotros los que ponen obstáculos en el camino para que no se produzca esa transformación y esa conformación porque hemos recibido una esperanza y esa esperanza es que nuestras vidas sean conformadas a la imagen del hijo no sé si pueden ver a dónde estamos yendo estamos yendo a una esperanza que es la que ahora mismo se está produciendo ¿por qué? porque hay una esperanza de encontrarnos con nuestro señor pero saben que cuando él venga él se tomará a sí mismo él se tomará a sí mismo él viene para encontrarse con lo que se haya conformado de sí mismo en nosotros una iglesia madura Dios está llevándonos como familia a dejar ya las cosas de niños y poder avanzar hacia una madurez y por eso este proceso que como familia natural y familia espiritual necesitamos saber cómo atravesar la dificultad la atravesamos con entendimiento porque estamos entendiendo que se está produciendo un trabajo primero adentro que después se va a expresar afuera adentro está siendo todo transformado de acuerdo a la imagen de Cristo al carácter de Cristo a la mente de Cristo para que después hacia afuera se exprese la decisión de Cristo las palabras de Cristo las actuaciones y las actitudes que tenía Cristo o que tiene Cristo a través de cada uno de nosotros entonces la familia vuelvo a repetir es ese ámbito seguro de confianza para experimentar esta conformación que Dios está queriendo hacer y aún en medio de la prueba de la dificultad del momento difícil no perder de vista que hay un trabajo intencional que Dios a través de su Espíritu y la Palabra está haciendo entonces en el hogar primero como ya dije yo me hago responsable de que Dios en mí está trabajando y dejo de poner excusas dejo de autoengañarme y dejo que el Señor haga en mí ese proceso de conformación de trabajo pero también yo tengo que entender que Él lo está haciendo en mi cónyuge wow esa es una esperanza que Dios lo está haciendo en mí pero Dios lo está haciendo en mi cónyuge Dios lo está haciendo en mis hijos porque la obra que Él ha comenzado Él la está perfeccionando y aún en medio de la dificultad eso es parte de lo que todas las cosas cooperan para el bien de los que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a su propósito hay una esperanza hay una esperanza y es que Él se está conformando en nosotros porque un día vamos a encontrarnos con Él pero en la maduración de los hijos de Dios desarrollamos en la tierra ese propósito eterno si no somos conformados a la imagen de su hijo como dijimos esta mañana esa parte del alma puede llegar a convertirse en esa piedra de tropiezo en ese obstáculo que no nos deja trabajar como familia y como congregación en el camino de la madurez y no podremos expresar hacia afuera la imagen del hijo Él será visto pero será visto a través de nosotros nosotros como familia tenemos que entender que Él quiere expresarse primero dentro del hogar como esposa como madre como esposo como padre como hijo Él quiere expresarse yo sé que hay una imagen de Cristo a través de mí que como esposa Dios quiere tener yo sé que como madre hay una expresión de Cristo que Él quiere hacer a través de mí para que mis hijos lo vean a Él en mí para que mi esposo lo vea a Él en mí pero yo también aprender a ver a Cristo en mi esposo y a ver a Cristo en mis hijos y esa tarea es una tarea en la que estamos ya Él ya está haciendo esa obra pero como decimos al principio hay una esperanza de que eso se está produciendo esta esperanza viva de que esta conformación ya se está llevando a cabo por eso en casa no juzgamos no condenamos como dijo Jesús no juzguéis no condenéis sino más bien practiquemos el perdón el perdón es necesario en este proceso de conformación y en el hogar wow en el hogar nos vemos tan de cerca que a veces perdemos de vista que igual que Él está trabajando en nosotros está trabajando en el que tenemos al lado y a veces perdemos de vista que en medio de esa dificultad Dios está queriendo trabajar en nosotros también determinados aspectos ¿se está entendiendo la idea? ¿sí? logro poder explicar de qué se trata esta esperanza que está conectada con la fe ¿sí? no veo manos levantadas pero bueno espero espero que así sea los estoy viendo de espalda no los veo de cara oro que a pesar de mí este el Espíritu Santo pueda traer luz acerca de de esta palabra y para ir cerrando quisiera poner un elemento más encima de la mesa orando y creyendo que va quedando clara la idea de que la esperanza es algo que ya estamos experimentando y que nos va a llevar a otra dimensión de esperanza en sí en el futuro en ese encuentro en ese regreso maravilloso en esa vida en ese reino justo con el Señor pero ya se están produciendo esas transformaciones adentro de nosotros quiero poner un elemento más sobre la mesa y es que hablando de esperanza necesitamos también hablar de consuelo porque parece como que es algo frío bueno en medio de la dificultad en medio de la prueba tú tienes que saber que Dios está trabajando en ti parece como que uno se pone en modo frío y no se no se puede poner en el lugar de la familia de las personas bueno en cierta manera en cierta manera desde el pensamiento apostólico sí hay que de alguna manera también dar la perspectiva correcta pero quiero también poner este otro elemento y es que el mismo Dios de esperanza que tiene la esperanza del trabajo de la conformación de su hijo en cada hogar también él es el Dios de toda consolación segunda de corintios 1 3 al 5 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y de toda consolación es maravilloso porque el Padre que tiene esperanza y que permite cosas que cooperan con la conformación de su hijo también es un Dios de misericordia y es un Dios de consolación dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones aunque él está trabajando en nosotros al mismo tiempo nos está consolando para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación así que Dios no es un Padre frío que nos está mirando de lejos y que está diciendo bueno tienen que pasar por ahí porque hay cosas que tienen que ser ajustadas hay cosas que tienen que ser trabajadas en ustedes sino que él también en medio de la aflicción él está también confortándonos trayendo una consolación que es primero para nosotros pero también después para acompañar a aquellos que también están en el mismo proceso que somos todos en la vida familiar natural todos en la vida familiar espiritual que podamos también consolar a otros porque a veces también somos muy duros unos con otros a veces bueno pues eso es lo que tiene que hacer bueno pues por ahí tiene que pasar no porque Dios al mismo tiempo que sí está trabajando en nosotros al mismo tiempo él nos está consolando no lo hace desde una mirada fría lo hace desde un acompañamiento de confort segunda tefa licencia 2 del 16 al 17 dice y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y Dios confirme en toda buena palabra y obra este texto está haciendo que confluyan estos dos aspectos que yo les estoy diciendo si Dios está permitiendo cosas que están trabajando en algo determinado en nosotros porque su intención es que Cristo cada vez sea más visto pero al mismo tiempo dice que en esta consolación eterna y buena esperanza hay un confortar nuestros corazones al mismo tiempo que nos confirma en toda palabra y en toda obra quisiera ya ir cerrando no me va mucho tiempo a dos textos que tengo que son Romanos 15 5 al 6 aunque sea los leo dice el Dios de la paciencia y la consolación os dé a vosotros un mismo sentir según Cristo para que unánimes a una voz glorifiqueis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo esta consolación en medio de esta circunstancia dice que es para que podamos unirnos estar unánimes y a una voz glorificar al Padre es decir aún la situación la prueba que va acompañada de consolación lo que hace es unirnos para una sola voz glorificar a nuestro Padre y Filipenses 2 1 y 2 dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo hay alguna consolación en Cristo claro si hay algún consuelo en su amor si hay consuelo en su amor si hay alguna comunión del Espíritu si hay comunión en el Espíritu dentro del hogar hay algún afecto entrañable si está ese afecto entre unos y otros dentro del hogar dice si alguna misericordia claro que sí completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime y sintiendo una misma cosa entonces yo lo que veo aquí es que el consuelo de Dios ya no tiene que ver con un efecto individual o personal el consuelo de Dios en medio de las pruebas y como familia es para hacernos uno a uno y al otro hacernos uno en medio de la dificultad donde Dios nos está conformando a cada uno conforme a la imagen de Cristo en la consolación lo que hace es lograr que también seamos uno en medio de ese proceso tener un mismo sentir caminar en la misma dirección mismo pensar misma determinación mismo compromiso ¿saben qué? eso es en la familia natural pero eso también Dios lo está haciendo en la familia espiritual sé que no en todos los hogares a lo mejor todos son creyentes y no todos viven la dificultad de la misma manera pero creemos que hay una obra igualmente que Dios está haciendo en cada hogar aún en las personas que todavía no le conocen la salvación ya llegó a esa casa así que creemos que a través de ti él se va a ver él se va a ver y esos miembros del hogar que aún no lo conocen al ver a Cristo en ti van a comenzar a querer acercarse a Dios el mismo Dios de esperanza esa esperanza que tenemos y que Dios tiene de ver a su Hijo conformado en cada uno de nosotros también trae consuelo en medio de los procesos acercándonos los unos a los otros Pablo dijo hay una sola esperanza no es cada uno la suya hay una sola esperanza y es esto que estamos hablando somos llamados a una misma esperanza y este consuelo nos va a ir llevando a experimentar esta esperanza entonces no es lo que vemos ahora en nuestros hogares eso no es ya no estamos en en el final es esperanza contra esperanza como habrán es creer en esperanza contra esperanza creemos que Dios está haciendo una obra en nuestras casas yo no sé lo que tú estás viviendo en tu matrimonio lo que estás viviendo con tus hijos los que están viviendo como casa espiritual pero Colosenses 1.97 dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Cristo en vosotros ya está Cristo en nosotros pero Él se está conformando para crecer en nosotros conforme Cristo más sea conformado esa esperanza de gloria esa esperanza de manifestación va a ser más visible y eso va a afectar a cada uno de nosotros y a nuestra familia Dios en cada uno y Dios en todos porque es hasta que Cristo sea en todo y en todos así que qué tal si vemos las situaciones como ese todo obra para bien ya sabemos cuál bien y es mira lo que Dios está haciendo la esperanza la esperanza en la que tenemos que mantenernos firmes es que Dios está conformándonos como casa como cónyuges a nuestros hijos a su imagen no sé si esto le da gozo y paz y le llena de esperanza que Dios ha empezado una obra y ya la están completando no nos conformemos con menos que una mayor madurez en nuestras casas que una mayor expresión de Cristo en nosotros que una expresión más fiel más exacta de Cristo primero en mí permito que Dios lo haga primero en mí como dijimos esta mañana penetrando hasta esos rincones más profundos a esos orgullos camuflados a esos egoísmos escondidos a esas cosas donde no hemos dejado que Dios transforme si no son de la vida del hijo tienen que salir y Dios está trabajando en esa conformación en cada uno de nosotros así que aquí entra la fe junto con la esperanza el Señor espera que yo lo exprese a Él como esposa como madre como hija como hermana el Señor espera que mi esposo lo exprese a Él como esposo como padre como hermano que nuestros hijos le aprendan también a expresar a Él trabajemos para que esta mejor esperanza es una mejor esperanza porque no es algo que tenemos que esperar en el futuro es una esperanza que estamos experimentando hoy es real en todos una mejor esperanza que es real en cada uno Cristo en nosotros la esperanza de gloria porque la tierra está llena de la gloria del Señor pero será llena del conocimiento de la gloria del Señor y ese conocimiento será a través de nosotros su iglesia sus hijos familias que entienden que hay un trabajo que Dios está haciendo nuestra esperanza es que estamos siendo transformados a su imagen no sé si eso le emociona si eso le alegra pero a mí sí saber que Dios está trabajando en mí que Dios no ha desistido de mí que Dios no ha desistido de mi casa que a veces fallamos que no somos perfectos todavía que a veces discutimos que a veces elevamos la voz que a veces no entendemos y nos enfadamos con nuestros hijos que a veces nuestros hijos nos pueden faltar el respeto pero Él está haciendo la obra Él está haciendo la obra y aún cuando estamos enfrentando alguna dificultad como casa estoy mirando Dios que tú estás haciendo en nosotros aprendemos a confiar en Él de una mayor manera vamos a ver a Dios obrar como no lo hubiéramos visto obrar si no hubiéramos enfrentado esa situación veremos a Dios expresándose de maneras tan maravillosas la tierra está siendo llena del conocimiento del Señor a través de su iglesia que somos las familias que la conformamos nuestra esperanza es que estamos siendo transformados y cada vez en medidas estamos siendo más y más parecidos a Él hasta que Él venga y se tomará a sí mismo de nuestras casas la esperanza es Cristo en nosotros la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios ¿saben qué? Argentina en medio de todo este caos político social económico Argentina está esperando la manifestación de los hijos de Dios Córdoba está esperando la manifestación de los hijos de Dios el mundo las naciones están esperando la manifestación de los hijos de Dios no es yo no quiero que alguien vea a Patricia quiero que vean a Cristo en mí y por eso yo entiendo que Él está haciendo una tarea un trabajo por el Espíritu por la palabra y en esa esperanza vivimos en esa esperanza nos movemos en esa esperanza somos como familia porque no solo es en mí es en mi cónyuge y es en mis hijos así que vayamos conectando cada palabra esta mañana hablábamos de la importancia de la fe hoy a la tarde estamos hablando acerca de el valor de la esperanza quizás usted adivine qué tema estaremos abordando mañana quizás pueden hacer apuestas ah no que los cristianos no apostamos pero es importante que vayamos conectando verdad todas las enseñanzas las que estamos compartiendo junto con mi esposo Él desde su gracia yo desde la mía cada uno aportando diferentes elementos porque hay algo que Dios quiere hacer en estos días en nosotros Él no nos convocó porque sí Él nos convocó porque Él está realmente interesado en hacer cosas en nuestras vidas primero en nuestros corazones en nuestras propias personas para después afectar un hogar un hogar donde cada uno está entendiendo desde su función qué es lo que Dios está haciendo primero en Él y después a través de Él tenemos que ser esos hogares que viven una fe genuina que experimentan una esperanza viva hogares que se vuelven colaboradores del propósito eterno de Dios en esta generación hogares que no se desvían hogares que transmiten a la siguiente generación la verdad de una manera tan fiel que la siguiente generación cuando nosotros ya no estemos podrá hacerlo de esta manera adecuada fiel exacta y ellos seguirán siendo transformados para también en su generación ser esa fiel imagen de Cristo de la vida del Hijo así que creo que es el tiempo para poder terminar con una oración orando y creyendo que todo lo que estamos hablando el Señor el Espíritu Santo traerá un mayor entendimiento en los próximos días como dije esta mañana quizás si hay algo que no terminamos de entender pongámoslo delante del Señor y en la construcción de todas las enseñanzas y en los ámbitos de oración y en los ámbitos de conversación en las mesas de nuestros hogares en la consideración de lo que está siendo hablado todo este esta luz será siendo y seguirá siendo ampliada gracias